Como cada año, miles de yemeníes celebran el mes sagrado del ramadán, orando durante la noche y absteniéndose de comer y beber durante el periodo entre la salida y la puesta del sol. En el patio de la gran mezquita de la capital yemení Saná, después de orar, decenas de musulmanes acuden a aplicarse col de color oscuro en sus párpados. Durante el ramadán, los hombres yemeníes usan este cosmético tradicional para protegerse de enfermedades de la vista, ya que con las lágrimas que provoca, se limpian los ojos. Se cree que el col árabe, como es conocido, ha sido usado desde hace varios miles de años, tanto por hombres como mujeres en todas las culturas de Oriente Medio y el norte de África. Para obtener este cosmético, tradicionalmente la piedra emid se tritura usando un mortero, de la que se obtiene un polvo fino y después se mantiene en recipientes de cobre. Para su aplicación en los párpados, se utiliza una varita delgada de cobre, la cual es deslizada rápidamente entre el párpado inferior y superior, mientras el ojo está cerrado. El ramadán es el noveno mes del calendario islámico y se cree que el primer verso del Corán fue revelado en las últimas diez noches de este.